¿Cómo está mi gente bonita? ¿Qué cuentan? Vamos a iniciar la exploración, señoras y señores. No, hay que platicarles a qué venimos a hacer. Así es, así es. Justo era lo que le iba a decir. Vamos a iniciar la exploración, pero obviamente les íbamos a platicar la historia. Bueno, estamos en un bosque, señoras y señores. Estamos en un bosque. En un bosque, compadre. En el bosque de la China. La chinita se perdió y venimos a buscarla. Es correcto. Es correcto. No, señores y señores. Estamos en un bosque. Yo pensé que íbamos a buscar a Caperucita. Ay, ojalá. Ay, me contaron un chiste de Caperucita que perro para el martes. Pero bueno, vamos a esperar hasta el martes. En este bosque es bastante peligroso porque aquí han ocurrido... Sucesos. Sucesos, acontecimientos trágicos. Han asesinado a personas por el simple hecho de quererlos asaltar y pues por otro... Han ocurrido acontecimientos bastante trágicos. Por lo tanto, cuenta la gente que aquí hay manifestaciones. Entonces, venimos a ver. Corremos dos riesgos. Bueno, le tengo más miedo yo ya a los vivos. Sí, así es. Porque ya últimas veces hemos hecho más valientes. Pues sí. Es más, ya no le tengo miedo a mi tóxica. Imagínense qué valiente me estoy haciendo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Entonces, sí, en este momento, pues, yo creo que corremos más peligro con los vivos. Vamos a tener que estar con los ojos bien abiertos. Y en cuanto a manifestaciones, pues, no lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a averiguar qué podemos captar. Pues acompáñenos, señores, señores. Y como saben, culeados, siempre vamos. Vamos a echar desmadre. ¿Se acuerdan del camino de los duendes? Sí. Miren las piedras. Ah. Miren, ya brilla más. Ya brilla. ¿Ya lo vio? Sí. ¿Qué hay ahí que brilla? Oh, mame. ¿Y las ramos? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa eso? Sí, quién sabe. Pero las ramos, sí. ¿Se acuerdan del camino de los duendes? Donde había como pirámides. Y si era Martina, qué pedota se puso, compadre. Yo creo que sí. ¿Por gira? ¡Ay, Martina! Consuelo daba los saludos. Ya nomás, Martina, ¿qué andas haciendo? Aquí es común que venga la gente de día. Aquí a este lugar. Tiene razón. Tiene razón. Hay diferentes lugares. En diferentes lugares están acomodadas las ramitas. ¿Qué significarán? ¿Qué significará? ¿Alguna prima de doña Martina que quiera salir a jugar? Estamos en un bosque en el cual han ocurrido situaciones trágicas. Aquí han aprovechado a los amantes de lo ajeno para asaltar y, pues, ahora sí que asesinar personas. Entonces, por ese motivo, es que estamos aquí. Yo no miro a brujas, nada más que un unicornio a un lado de usted. Así es, señores, señores, señores. Hoy, pues, no ha habido alguna manifestación. Ojo, acuérdense lo que les hemos dicho muchas veces, que no en todos lados nos vamos a encontrar fantasmas, brujas o algo paranormal. Si fuera así, pues, seríamos muy chingados. No había urbes. Así es. Un llanto, compadre. Un llanto. Por favor, quiero que vean un llanto. Dice Yola Falcón, es que faltó el palero. Así es. Es verdad. Hoy le dimos la noche libre. Se llama El Bosque del WhatsApp. Porque está grandísimo y está negro. Dice Vanessa Casas, vecino, haga la luz tétrica, tan siquiera para darnos miedo, ya que no fue el palero. Besito con chile. Un golpe. Un golpe. ¿O qué escuchó usted? Sí, como un golpe. Como un golpe, ¿no? Tengo unas cruces. ¿Quién has ido? No mames. Vamos a acercarnos. No mames. ¿Quién has ido? Sí. No nos engañaron. Aquí están, señores y señores. ¿Alguien vino ahí? Escuchó. Escuchó. ¿Bombario? No inventé. ¿Se escucharon gritos, Rosel? Sí, yo también. ¿Se escucharon gritos, Rosel? Justo ahorita le dije a mi compadre, escuche. Escuche. Si ustedes pueden observar, el bosque está dentro de la ciudad. ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Sí, se escucharon. Sí, sí los escucharon. Buenas noches. El hermano encuentra la luz perpetua para que tu alma descanse. ¿Escuchó eso? Sí. ¿Fue mi imaginación o se escucharon unas ramas? ¿Se escucharon ramas? Cuando dije que descansara en paz. Ya no se ve. Ese es el árbol de la tumba. A ver, hágale zoom. Deténgame, por favor. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí está. En el árbol. Ahí está, en el árbol. ¿Ya vieron? Si eres nuevo en el canal y te está gustando nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas en el canal. Dice que nos están dejando marquitas para que nos acerquemos, compa. Venimos a buscar al chiquillo que se perdió. Y toma por el chiquillo que te robaste. ¿Y sabe qué es eso? Es una cinta de no pasar. De prohibido pasar. Entonces aquí hubo otra situación, ¿verdad? Sí. ¿Con eso se acordó, no? Ah, no, no. Oiga. Escuché lo que era más. Ómate un pit. No, man. Es un grito de un cabrón. Por la mierda, no, no. Sí. Es porque ya aquí en este... En esta ciudad ya no sabemos, ¿verdad? De pronto puede ser pipí, de pronto puede ser... ¿Popó? Porque también hay un chingo con... No, o que dejan... Dejen que eso sea lo de menos. Que dejen un... Cristiano, compadre. Hay una ronda. Sí. Por eso hay que compartir, gente. Ayúdanos a compartir. Ayúdanos a compartir. Más con... Así es. Con que YouTube les avisa. Así es. No mandan la notificación. Así es. Ah, ya tenemos Instagram. ¿Cuándo, compadre? Así es. Hoy. Hoy inauguramos nuestra cuenta de Instagram. Nos falta una cuenta de TikTok, compadre. Ya también la tenemos, compadre. ¿Cómo chingados? No, nuestras queridas amigas. ¿Dónde estaba? Las comunicólogas VIP ya nos abrieron nuestro... Nuestro... Nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de TikTok. Me imagino que se llama el vecino y el guardado oficial. Hola, veje. Activen la campana. Sí. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Allá, a lo lejos, ahí por donde se ven las luces, asesinaron a una persona también. Lo iba saliendo de su trabajo porque ahí hay una bodega ahorrara. Es una borrega. Borrega ahorrara. Y lamentablemente al joven pues le quitaron la vida, compadre. Así es. Sí. Hay que ir a darnos una vuelta ahí también. Sí, hay que ir a darnos una vueltecita. Ya nos vamos. A mí otros se les van. Cuídense mucho. Pues bueno, señores, señores, gente bonita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a todos los que participaron en el Super Chat. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Gracias por todo su apoyo. Raza, cuídense. Un besote con Chile. A todos y gracias por apoyarnos. No olviden suscribirse, dejarnos su like, tocar la campanita. Así es. Activen la campanita que les llegue las notificaciones. Si eres nuevo, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.